Oye, maravilloso es la tendencia, es lo que se viene. Muchas gracias, Lucía. Frank. Sí, ya pasó Carol Dance por la alfombra roja. Muy aplaudido. También ahí viene Carlos Figueroa con su señora. Y aquí, esta chica de rojo, tan buena moza. Yagna Lobos. Yagna Lobos. Qué estupenda está. Muy guapa. La última hipoteía es que había tenido un accidente, pero por lo visto está muy recuperada. Pues está radiante. La verdad que se ve muy guapa. Y el color le viene, pero de perlas. Ese rojo le queda fantástico. Ahora de su pareja, sin generar. A ella la veo con mucho gran amor. Pero este es un cinturón que le conviene. ¿Qué tiene en el cinturón? ¿Como un treo de cuatro hojas? No sé. Es algo que a lo mejor yo hubiera evitado. Un poquito... Hay una controversia ahí. Estamos hablando de... ...están acá. Y la verdad es que es feliz de compartir esta gran gala. Hola, señores. Nos vamos con Giancarlo Petacha. Así es. Estamos con Yagna Lobos y su pareja que la va a presentar ella misma inmediatamente. Artur Louros. ¿Cuánto es Artur? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Vamos en Ucrania? 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 ¿Vamos en Ucrania. No, no. Estoy como en mi casa. Estoy como en mi casa. Y André, preciosa. ¿Te dijiste de qué era el vestido? De Erie Levy Muy bonita ¿Hace cuánto que son parejas? Hace ocho meses ¡Qué lindo! Dos meses Mira, maravilloso Este hombre que te conquistó Tiene muchas cosas Tiene Es simpático, inteligente Diestido, hermoso Y me sorprende Atento Tiene muchas virtudes Muchas virtudes Pasemos Muy poco hasta el momento Pasemos de inmediato ¿No es cierto? Muy bien, adelante Para conocer en detalle Cómo se preparó Down a Loss Con este rojo curioso En sus manos Y también para que sus manos Desfilen En esta alfombra roja Especial Ahí ¡Ay, qué lindo! La gente tenía esta cosa A ver, pero Cuéntanos ¿Ese anillo es un anillo tuyo? ¿Por qué elegiste ese anillo? Este anillo es de Oscar Weber Igual que la pulsera Y los sacos Que no se ve ¿Y el rojo O el mismo rojo del vestido? Por supuesto Exacto Es que a mí me encanta el rojo Me encanta la unión roja Porque se ven súper sexy Súper sexy Las invitamos